Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Este va a ser el primer vídeo que hago sobre croquetas, y voy a empezar con las croquetas de pollo sin gluten de Hacendado. Las croquetas de pollo de Hacendado están producidas por la empresa Frescos y Elaborados de Lisano SAU, de Cheste, Valencia. Vienen en un blister de 6 unidades de 35 gramos, con un precio de 2,60 euros, lo que nos da un precio por kilo de 12,38 euros. Es un precio súper caro para unas croquetas. Hay que tener en cuenta que estas croquetas no vienen congeladas, cosa que ya hemos visto en otros productos que siempre le incrementa el precio, pero vale más del doble que las croquetas congeladas, lo que me parece demasiado. Como dato interesante, cuando fui a Mercadona las tenían rebajadas porque faltaban 4 días para su fecha de caducidad y me costaron 1,99 euros, lo que da un precio por kilo de 9,47 euros. Este precio lo veo más adecuado, pero sigue siendo mucho más caro que las congeladas. Las podemos encontrar en la zona de carne refrigerada de Mercadona, y tienen una fecha de caducidad de una semana. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Llevan leche, un 25% de pollo, rebozado, que está compuesto de harina de arroz, dextrosa, sal, colorante E150A y especias. Luego lleva agua, almidones, almidones modificados, cebolla caramelizada, que lleva cebolla, azúcar moreno y ácido cítrico, vino, bebida espirituosa, gelatina, mantequilla, aceite de oliva, sal, proteína de guisante, fibra vegetal, dextrina, maltodextrina, leche en polvo, tres emulgentes, que son el E451, E412 y E415, fondo de pollo, que lleva caldo y grasa de pollo, sal, extracto de levadura, agua, aromas naturales, azúcar, almidón y ajo. Especias, aceite de navina, aceite hidrogenado de navina, aromas, tres estabilizantes, que son el E407, E410 y E461, y por último el conservador E202. No sé si yo seré el único que piensa esto, pero 43 ingredientes para hacer unas croquetas me parece una exageración. Ahora vamos a repasar todos los aditivos que lleva. Los almidones, la destrina y la maltodextrina tienen los mismos efectos secundarios, ya que si se consumen en exceso, pueden provocar hiperactividad y malestares digestivos, y tienen un nivel de toxicidad medio. El emulgente E451 son trifosfatos, que tienen los mismos efectos secundarios, aparte de poder reducir el equilibrio natural entre calcio y fósforo en el organismo. El E415 es goma xantana, que no está recomendado en niños recién nacidos ni mujeres embarazadas, ya que podría provocar la enfermedad enterocolitis necrosante. En bajas dosis puede provocar inflamación intestinal y en grandes dosis tiene un altefecto laxante. Estos dos emulgentes también tienen un nivel de toxicidad medio. El E412 es goma guar, que no tiene efectos secundarios. De los estabilizantes, el E410 es goma garrofin, que tampoco tiene efectos secundarios. El E461 es metilcelulosa, que en principio no puede ser digerida por el organismo, pero puede fermentarse en el intestino, y no se sabe si esto puede causar algún problema, por lo que le dan un nivel de toxicidad medio. El E407 son carragenanos, que ya hemos visto en muchos productos. Este aditivo tampoco está recomendado para niños y mujeres embarazadas. En estudios con animales se ha demostrado que provoca úlceras en el intestino grueso, micropérdidas de sangre en la orina y ralentización del crecimiento. Puede provocar alergias, debilitar el sistema inmunitario y en grandes cantidades puede disminuir la absorción de minerales esenciales y favorecer la formación de tumores cancerígenos. Este aditivo tiene un nivel de toxicidad alto. Los aceites hidrogenados son extremadamente insalubres. Disminuyen el metabolismo, causan aumento de peso y han sido asociados con enfermedades del corazón. De hecho, en España está limitado su consumo, una cosa que ya debería alertar de que no son nada sanos. Así que ya podéis ver que aparte de llevar muchos ingredientes, varios de ellos tienen efectos secundarios. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tienen un valor energético de 168 calorías, con 6,3 gramos de grasas, de los cuales 2,4 son saturadas, 17,7 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 2 son azúcares, 10 gramos de proteínas y 1,2 gramos de sal. Cada croqueta de 35 gramos tiene 58,8 calorías, con 2,2 gramos de grasas, de los cuales 0,84 son saturadas, 6,2 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 0,7 son azúcares, 3,5 gramos de proteínas y 0,42 gramos de sal. Como son las primeras croquetas que probó en el canal, no hay nada con lo que comparar, pero el porcentaje de azúcar no es muy elevado, cosa que está bien. En las instrucciones nos indican que las friamos en aceite a 180 grados durante 2 minutos y medio. Si seguís el canal, ya sabéis que no me gusta freír la comida, ya que le estamos añadiendo mucho aceite, lo que incrementa bastante las calorías. Yo las he calentado 10 minutos en la freidora de aire y han quedado bastante bien. Nunca van a quedar tan crujientes como en una freidora normal, pero yo lo prefiero así, ya que es mucho más sano. Pese a llevar 6 productos espesantes, las croquetas son bastante líquidas. He probado otras donde el relleno es completamente sólido, y estas quedan muy cremosas. El sabor es bastante potente. No son las típicas croquetas que no saben a nada. En este caso, me recuerda al caldito que suelta el pollo asado, y en realidad están bastante buenas. El reposado es muy fino, y si el relleno no fuera tan cremoso, se separaría súper fácil. En definitiva, a las croquetas de pollo sin gluten de hacendado les doy una nota de un 3. El sabor y la textura me gustan, por eso le doy un 3, ya que con la cantidad de productos desaconsejables que lleva, no le puedo dar más nota. Además, el precio me parece súper caro, ya que cuestan más del doble que el resto de croquetas. Para probarlas alguna vez pueden estar bien, porque el sabor es bueno, pero no pienso que sea un producto para comprar de forma habitual. Poned en los comentarios si queréis que pruebe algunas croquetas en concreto, y si las tengo disponibles donde vivo yo, las probaré. Espero que el vídeo os haya gustado, y si os ha parecido útil, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.